¿Cuáles son las personas del drama? Los grandes temas cristológicos, bíblicos de Balthasar. Hay sobre la relación entre exégesis y teología, hay páginas muy importantes. Toma en cuenta Balthasar la crítica exegética. Y creo que saca muchísimo partido del método histórico crítico. Hay un principio teológico importante. El testimonio bíblico sobre Jesús, o sea, los evangelios, hay que entenderlos como una elipse. Esta no es una elipse, son los focos de la elipse, porque si la intento no me sale. Pero sí sabéis la teoría, que la elipse depende de la distancia de los dos focos. Si se unen, no hay elipse, hay un círculo. Los dos focos de la elipse son la historia de Jesús, pero la historia de Jesús no es entregada directamente al mundo, sino al amor de la iglesia, que es el otro foco. Por eso, no es solo la historia del Señor, sino como la esposa cuenta la historia del esposo. Esto no hace menos fiable el testimonio histórico, sino le da su contexto real. La revelación de Dios es la revelación a los creyentes. Por eso que en los evangelios se descubra que el Jesús histórico está matizado por el Cristo de la fe, no debe llevar al escepticismo histórico, sino al contexto auténtico de la revelación. La iglesia no ha deformado la historia, la ha entendido, la ha entendido poco a poco. Por eso hay estratos redaccionales, como también lo dice Dei Verbum 19, en el Concilio Vaticano II, el testimonio evangélico cuenta con la historia del Señor, con la transmisión apostólica de esta historia, y finalmente con la redacción de los evangelios. El prejuicio, o sea, sería un prejuicio histórico crítico decir que mientras más lejos de la historia se está, menos fiable es el testimonio. No, porque es el amor de la iglesia el que recoge la historia del Señor y lo custodia. En fin, esto teológicamente es muy importante. Nunca existe Jesucristo sin la iglesia. Por tanto, pensar en un testimonio histórico que sea una especie de crónica, crónica de periódico, es absurdo. En fin, está aquí bien tratada esta cuestión. Si os interesa la relación entre Biblia y exégesis, está aquí muy bien tratada, muy profundamente tratada. En un diálogo con los autores más importantes del método histórico crítico de la época, que es la época de la Second Quest. Todavía no es la época de Joseph Mayer, sino la anterior. Después, a partir de la categoría teológica misión, Jesucristo como el enviado, desarrolla Balsar una cristología, una explicación del misterio de Cristo. También toca un tema decisivo para él, decisivo en su teología. ¿Qué tiene que ver Cristo con el ser? No es solo el Salvador del hombre. Es también la última palabra de Dios sobre el mundo. Es la interpretación última del sentido del ser. Cristo es la analogía entis concreta. Él es Dios y es hombre, creador y criatura. Él es la analogía del ser completa, pero en una persona. En términos de Hegel, es el universal concreto. Por eso Cristo nos puede incluir en su existencia. Así, la cristología se abre hacia el sentido último del ser y del hombre. Una parte esencial de este volumen, después de Cristo, las personas en Cristo es, ya habíamos hecho alusión a la respuesta de la mujer, está en este volumen. El Hijo de Dios no ha realizado su obra solo, sino contando con la respuesta de la mujer, que es María y es la iglesia. Es una respuesta femenina, que acoge la acción del esposo y la sirve, se pone a disposición de ella. María no suma su acción a la de Cristo, esto sería, ahí tendrían razón los protestantes, si dijéramos eso. María no añade, recibe. Y entonces, sí añade, pero de esta manera femenina, no es un co-socio, no es un colega. Es socio, pero en el sentido antiguo. Socia Cristi le llama la tradición, el Concilio Vaticano II también, María Socia Cristi. Sochieta significaba más lo que nosotros ahora llamamos comunión, que una asociación exterior. La respuesta de la mujer abre sitio a la respuesta personal de cada uno. El volumen termina con el individuo cristiano, el cristiano individualmente, personalmente, como personaje del teodrama. Todos los personajes del teodrama son, en este volumen, Dios y el hombre, en este más concretamente, Dios y el hombre, pero Jesucristo, María la iglesia y cada uno en relación con Cristo y con la iglesia. Todos somos personajes del teodrama, todos tenemos una misión con un peso teológico, con un peso en el plan total de Dios. Las páginas sobre el individuo cristiano son muy importantes. Balsa tiene un gran sentido de la comunión cristiana y de la soledad cristiana. No basta insistir en la comunión, es necesario insistir en ese momento de la soledad de la cruz. La comunión de los abandonados, dice Balsa, Jesucristo muriendo en la cruz, María abandonada por su hijo, Juan abandonado por el amigo, crean una comunión de la que nace la iglesia. Es la comunión de los solitarios, solus cum solo, por eso asumen los monjes, la fórmula de Plotino, solo con el que está solo, es de Plotino. Pero de ahí viene el nombre de monje, porque en el griego monos prosmonon, monje viene de monos, de solo, uno. Aquí en estas páginas sobre el individuo cristiano se acentúa, aquí aparece Kierkegaard. Claro, la experiencia de este solitario que quiere comunión, a veces no le entiendo. Sí, no, el cristiano no tiene derecho a refugiarse en la iglesia como... escondiéndose de Dios, dicho en otras palabras. No, ante Dios a veces, estar ante Dios es inevitablemente estar solo ante Él, responderle a Él. Es una de las pruebas que deben pasar los movimientos, según Baltasar, también el Papa Francisco lo decía hace poco, no infantilizar, no sustituir por la comunidad, no sustituir la libertad de cada uno, la conciencia de cada uno. La respuesta de la mujer, bueno, hay otras, antes de tratar del individuo cristiano, está una consideración teológica sobre la iglesia formada por la iglesia que viene de Israel y la que viene de los paganos. Este es un punto de vista muy importante en la patrística, Ecclesia ex Israel, Ecclesia ex Gentibus, que hoy hemos perdido un poco su importancia, porque en el siglo VIII desapareció la iglesia de Jerusalén. Antes teníamos ahí, concentrados, los judíos, perdón, los cristianos judíos que venían de Israel, que tienen una aportación única en la iglesia, no se debería perder. Lo hemos descuidado. Una temática importante, la relación con Israel, una temática cristológica. Si interesa, en Sponsa Verbi, un breve artículo, pero muy intenso, se llama Radix Jessé, la raíz de Jessé, explica esta difícil relación, teológicamente muy complicada, y que además la Biblia solo trata en un lugar, Romanos 9 a 11, la raíz de Jessé. El tema reaparece en el libro sobre Martin Buber, pero eso no está traducido. Finalmente, este volumen habla de los ángeles y los demonios. ¿Son participantes del teodrama? ¿Sí o no? ¿En qué sentido? No es tan fácil responder, porque el verbo se hizo carne, carne humana. Lo último de este volumen es la Trinidad. La relación entre... En teología se suele hablar de Trinidad económica, la encarnación y la donación del Espíritu Santo al mundo, y Trinidad inmanente, la Trinidad en sí misma. Esta relación entre Trinidad económica y Trinidad inmanente hay que explicarla también, o sea, cómo el teodrama en la historia, de alguna manera está en el corazón de Dios, en la Trinidad inmanente. El padre no puede ser ajeno a lo que ocurre con su hijo en la tierra. Por más difícil que sea de explicar, lo es. Sí. El tercer volumen, que en nuestra edición es el cuarto, se llama en alemán Die Handlung, la acción en el sentido teatral. La puesta en escena. Aquí está sobre todo la soteriología de Baltasar, la explicación de la redención, la acción dramática por la que el Hijo de Dios toma sobre sí el pecado del mundo y redime a todos los hombres. Da un sentido nuevo al universo. Die Handlung. Información teológica riquísima sobre la soteriología bíblica, de los padres, de los autores medievales, las discusiones modernas, el problema del protestantismo, la soteriología hegeliana, que tiene mucha influencia en la teología actual. Dios que se autoconstituye mediante la cruz, cosa que no podemos creer, no, Dios no se... Es el problema de Hegel. Lo que era amor se reduce a saber absoluto. Si Dios se autoconstituye mediante la cruz, entonces no nos redime por amor, sino por terminar su propia lógica, su propio misterio. Una vez le preguntaron a Baltasar, ¿por qué un cristiano no puede seguir a Hegel? y respondió porque estrictamente con Hegel es imposible el amor al prójimo. No existe el otro, existe lo otro, como momento de la autoconstitución del sujeto. Pero bueno, la teología hegeliana, la esquemática de Hegel, tiene mucha influencia en la teología actual. Maltman en la... También John Milbank, de Stanton Lectures, de nuevo, la redención es necesaria, dice... No, esto lo dice en otro bit libro que se llama The Word Made Strange. La encarnación y la cruz son necesarias, no son libres. El último volumen... Terminología teatral, la última escena, así se llama, Endspiel en alemán, el acto quinto, se dice por la esquemática de las tragedias griegas, que eran cinco actos. El final, el acto final. Aquí está sobre todo la escatología de Balthasar. Se me olvidó decir que en el tercer volumen, antes de explicar la soteriología, la acción de Cristo, explica el escenario, cómo es el escenario, a partir del Apocalipsis, el escenario patético del mundo. Son páginas muy importantes sobre el poder, sobre el mal, sobre el pecado original, sobre la historia humana, siempre como un escenario en el que se chocan muchas fuerzas humanas, anti-humanas. Esta descripción del escenario patético me parece de gran valor para comprender el mundo. Y también para que los cristianos caigamos de una vez por todas en la cuenta de que no es fácil. Para Dios no ha sido fácil. A veces hay una superficialidad. Por eso hay que tomar en serio esos capítulos del Apocalipsis, 15 a 18, a 19, donde antes de la victoria del Verbo, en el capítulo 19 se describe un escenario terrible. Es el nuestro. Yo creo que habría que escandalizarse de una vez. Así ya no nos escandalizaremos y podremos hacer algo por nuestros hermanos. Pero si nos llevamos las manos a la cabeza cada vez que hay una cosa fea, y matrimonio gay, sí, es eso y peor. Y es malo, malísimo. Pero hay que verlo de una vez. El drama central es que el Hijo de Dios ha sido rechazado. Dios vino a este mundo y no hubo sitio para él. Eso es lo peor de lo peor. No hay escándalo mayor. En alemán escriben ¿Cómo hacer teología después de Auschwitz? Sí, pues como siempre. A partir de la cruz. Creo que, bueno, no quiero banalizar un gran drama, que todos los alemanes llevan todavía en la cultura. Pero sí, si se lee en estas, si hay un contacto real con este escenario patético del mundo, entendemos mejor la tarea cristiana y cómo ya mantener la fe es bastante tarea. Bueno, eso es el tercero. El acto final, pues es el cielo, la victoria de Cristo, lo que antes se llamaba postrimerías, la escatología. Aquí está la posición de Baltas más elaborada sobre el descenso a los infiernos de Cristo, que es una de sus posiciones más discutidas, desgraciadamente discutidas a partir de la ignorancia, como en el librito de José Antonio Salles, que sinceramente es una vergüenza, ¿no? Juzga a un teólogo sin leerlo, ¿no? Eso no. Sí, recuerdo de Emilio Romero Poz, en paz descanse, ¿qué hacemos con este libro? Dudaba si ponerlo en la biblioteca de San Damas. Supongo que lo habrá hecho, sí, hay que tenerlo, claro, pero hay que leer estas páginas, no necesariamente hay que estar de acuerdo, pero hay que leerlas si uno quiere juzgarlas. Esto sobre el último volumen, el mundo desde Dios y el mundo que va a Dios. ¿Sí? El esquema de Plotino es insuperable, ¿no? Ciertamente el mundo ha salido de Dios y subsistirá en Dios. Aquí lo encontramos también como escatología cristiana. Los temas son la escatología en San Pablo, en los sinópticos, en San Juan, el dolor de Dios, una temática reciente que empezó a principios del siglo XX, ¿no? Jacques Maritain es uno de sus méritos, fue de los primeros que se planteó hasta qué punto podemos excluir a Dios del sufrimiento. La tradición nos dice que Dios es impasible y bueno, eso hay que sostenerlo, Dios es inmutable, impasible, pero entonces ¿podemos excluirlo completamente de la pasión al padre? obviamente el que sufre la pasión es el hijo, pero ¿puede el padre permanecer impasible? En Dios no hay pasión, pero hay compasión, había dicho San Bernardo y ya desde orígenes en su comentario a San Juan, en Dios hay pazos, dice, cosa imposible para un griego, en Dios hay pasión, dolor. Esa es la grandeza de orígenes y de los padres que por obediencia a la Biblia rompen con su esquemática filosófica griega. Un griego no puede decir que Dios padece, o por eso el arianismo, el que padece no es Dios. Por eso cuando orígenes dicen Dios hay pazos, sí, es un acto de fe. Es la grandeza de estos hombres, grandes intelectuales pero sobre todo grandes creyentes. El dolor de Dios aparece aquí sobre todo en la discusión moderna, a partir de Maritain, Jean Galot, teólogos más personas, otros más complicados, Kitamori, japonés, el Dios crucificado de Maltman, en fin, esta cuestión es esencial. ¿Qué más hay aquí? y finalmente el mundo en Dios, la eternidad, el banquete final, las nupcias del cordero, el mundo albergado en Dios, ¿qué es la visión beatífica? ¿cómo subsiste la libertad de los bienaventurados? En fin, escatología. sin escatología no hay drama, sin acto final no hay drama. Termina con un epígrafe bajo una frase de San Agustín, si comprendiste no es Dios, si comprendiste y no no es Dios, si ya entendiste no se trataba de Dios, son tus ideas, no es Dios. ¿Mantiene Bálsar así el sentido del misterio después de tanta teología? ¿Alguna pregunta sobre la teodramática? Perdón, me voy sintiendo cada vez peor de machacar así páginas y páginas y páginas de gran teología es sólo informarnos de los contenidos. La teológica, si no hay más, habíamos ya dicho que la teológica expone el decirse de Dios. Dios ha dicho quién es, el logos divino ha dialogado con el logos humano de modo que la fe incluye el acto propio de la teología el intento de comprender como dice San Anselmo Fides Coerens Intellectum la fe busca ser comprendida quiere ser comprendida. Son tres volúmenes menos más no más de tres el primero es la verdad del mundo el segundo es la verdad de Dios el tercero es el espíritu de la verdad espíritu la verdad del mundo es filosófico es el libro más puramente filosófico de Baltasar no lo escribió en los años ochenta lo había escrito antes en los cincuentas con otro con este título la verdad del mundo pero lo lo incorporó a la teológica es un libro maravilloso es un estudio filosófico sobre la realidad con método estrictamente filosófico poquísimas citas el el intento de de comprender la verdad hay hay mucha tradición pero no repito no es citada a diferencia de la teología que requiere mucho el argumento de autoridad aquí es sobre todo la elaboración del razonamiento a partir de la percepción yo creo que es uno de los libros más útiles para un laico da mucha paz este libro para el que está en el mundo en medio del mundo no es tan difícil además eso no quiere que sea fácil pero no es tan difícil empieza con una con un acercamiento entre el concepto bíblico de verdad y el concepto griego de verdad en griego verdad se dice aléceia que significa desvelamiento salir de lo de lo oscuro Heidegger ha comentado esta esta etimología el ser se dice el entendimiento humano comprende lo que el logos del ser lo hace propio eso es la verdad pero en hebreo verdad se dice emuná tiene la misma raíz que la palabra amén y significa más inmediatamente fiabilidad en hebreo es imposible distinguir entre verdad y veracidad Dios es verdadero porque es veraz nosotros no somos verdaderos porque no somos tan veraces Balsal hace confluir programáticamente al inicio del libro estas dos comprensiones no opta por una contra la otra sino recoge las dos en este sentido es un libro muy ignaciano muy lleno de lo que Ignacio llama principio y fundamento el mundo creado como algo fiable y también lo que al final de los ejercicios la contemplación para alcanzar amor en donde San Ignacio hace recorrer al ejercitante las realidades de este mundo para descubrir en ellas algo eterno la presencia de Dios Dios está presente en todas las cosas Dios trabaja en todas las cosas el punto tercero de la contemplación hay mucha tradición también hay muchas cosas de la filosofía moderna se trata la cuestión del sujeto y el objeto una vez que se ha tratado en filosofía hay que tratarlo no se puede eludir como temática inadecuada la segunda parte la verdad como libertad las cosas se dan al hombre con una cierta libertad obviamente no es que las cosas materiales sean libres con una libertad semejante a la nuestra pero obedecen a un movimiento de amor que el creador ha impreso en ellas las cosas se abren su misterio lo ofrecen el sujeto el hombre que conoce recoge el decirse de las cosas dice Clodel que el poeta es el que reconoce la palabra que las cosas quieren decir las cosas no pueden hablar pero quieren decir algo el poeta lo entiende podríamos extender esto del poeta a todo a todo hombre que quiere conocer con corazón limpio como dice Chesterton lo importante no es ser buen poeta sino ser poeta entonces aunque nunca vayamos a publicar poesía espíritu de poesía hemos de tener el hombre cuando conoce recoge la manifestación de las cosas les hace justicia y todavía más lo introduce las cosas en la caridad de la que solo es capaz el hombre conocer es un acto de justicia pero también un acto de amor porque eleva las cosas al nivel humano como hace el artista Van Gogh recoge un girasol y lo hace belleza para siempre los girasoles de Van Gogh arquetípicamente el artista hace lo que hace el hombre que conoce no solo recibe el ser lo bendice conocer es bendecir bendecir decir bien si si no el hombre termina maldiciendo ahí hay una elección el puro objetivismo del método científico es peligroso por esto llamado método del cadáver el objeto es puro objeto no tiene que ver conmigo no sé hay un filósofo polaco que llama el método del cadáver asesinamos el objeto y le hacemos una autopsia eso sería conocer no solo el amor conoce la tercera parte es la verdad como misterio se trata de la cuestión de las imágenes porque las imágenes son tan fugaces y sin embargo tan significativas porque una melodía es insuperable tres compases de Bach llenan el alma como es posible de tres compases que si una imagen sonora que pasa rápidamente y sin embargo crea un mundo espiritual la imagen y su profundidad es estudiada aquí otro tema importante difícil de ubicar filosóficamente la verdad como como situación porque la verdad no es en primer lugar abstracta no es la verdad de nuestros conceptos universales sino es la verdad de las cosas reales eso se nos escapa que que verdad hay en esta reunión no lo sabemos bien no podríamos definirlo si la 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 situación lo que es temporalmente fugaz es puramente fugaz si fuera puramente fugaz no habría ahí ninguna verdad finalmente se trata de los tres de los trascendentales del ser como el misterio de las cosas ah no la última parte es la verdad como participación teológica 2 la verdad sobre dios esto es teología dogmática sobre todo teología trinitaria método teológico escritura la tradición antigua los padres están muy presentes la teología medieval la teología contemporánea la verdad de dios 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 se ha revelado nos ha dicho su verdad hay que intentar corresponder con la teología empieza empieza con cuestiones metodológicas lo divino y la lógica humana una dificultad nuestra lógica es inadecuada para dios y sin embargo hay que intentarlo hay que hacer una teológica aquí hay consideraciones muy importantes también para la filosofía a partir de la teología distintos teólogos no filósofos cristianos han propuesto una una ampliación de la lógica la lógica de la acción de Maurice Blondel es aquí considerada expuesta en pocas páginas pero es muy importante la lógica de la acción Blondel sabía que la lógica aristotélica que ha guiado el pensamiento occidental es verdadera es un gran instrumento pero no es perfecta la vida es más grande que el pensamiento ¿habría alguna posibilidad de encontrar la lógica de la vida Blondel lo intentó toda su vida desde muy joven buscó esta lógica de la vida más universal más amplia que la lógica científica occidental que ha vivido de Aristóteles del órgano de la lógica aristotélica se suma aquí se suma aquí la visión de Paul Clodel el poeta francés también genial ensayista de una lógica triádica todo conocimiento el objeto real incluye un tercero claro Aristóteles dice que no hay tercero incluido perdón que el tercero es excluido sin ir en contra de esto el conocimiento de todas las cosas implica además del objeto y el sujeto un tercero esto lo expone Clodel en l'arte poétique un libro ilegible pero pero Balsa lo leyó y ahí lo resumen el no, podéis intentarlo hay alguna versión española el arte poético en ensayo de Clodel la lógica auténtica de de los hombres no no se conforma con eso de que no hay tercero si las cosas son o no son y no hay tercera posibilidad dice la lógica aristotélica en la vida no es exactamente así dice Blondel por ejemplo decidirse no es sí o no no hay tercera posibilidad es más difícil especulativamente Clodel amplía esta esta lógica triádica finalmente en todo acto de conocimiento Clodel era muy tomista está Dios el sujeto el objeto Dios eso significa que la lógica conceptual no es la más adecuada para la teología aunque hay que contar con ella porque corresponde a nuestro modo imperfecto de conocer Santo Tomás dice en el de potencia en todo acto de conocimiento está implícitamente Dios no conocemos nada sin conocer a Dios implícitamente no explícitamente sería el argumento ontológico de San Anselmo que Santo Tomás excluye en fin después empieza ya la la teología sobre sobre la Trinidad sobre la revelación de Dios cómo el logos de Dios entra en la lógica humana en fin esto es teología trinitaria la última parte trata la cuestión de la misión del verbo encarnado lo que significa que el verbo tome carne los hechos de Jesús su peso teológico su peso antológico y finalmente eso que dice San Pablo carne de pecado Jesucristo asumió la carne de pecado de nuevo vuelve a tratar desde otro punto de vista el descenso a los infiernos de modo que también en el infierno también el infierno es una realidad cristológica tengo en las manos las llaves de la muerte y del Hades dice Jesús en Apocalipsis 1 18 se ha adueñado del infierno él sabe sólo él lo que es el infierno y cómo se evita porque ha sopesado todo el pecado aquí se da la respuesta a Lutero a las dialécticas luteranas una vez que hemos perdido la inocencia ya no hay que fingirla una vez que Lutero ha planteado ciertos problemas hay que responderlos el problema es como el hijo de Dios siendo inocente se hace responsable del pecado o como dice la segunda corintios como el que no conoció pecado fue hecho pecado como es un maldito dice romanos 8 que significa que Dios no lo perdonó como dice romanos también que significa que es sacrificio de propiciación por nuestros pecados como dice la primera de Juan los romanos Lutero puso aquí una dialéctica una ruptura Cristo es simul justus et pecator al mismo tiempo justo y pecador igual que el cristiano simul justus et pecator se equivocó Lutero al formular así el problema no es una buena formulación pero señala hacia un punto que hay que responder que significa que se ha hecho cargo de los pecados como se puede hacer cargo se entiende concretamente que significa hacerse cargo si el pecado no tiene que ver con él como puede tener que ver con él hay que responder aquí Balthard da una respuesta siguiendo Adrienne von Speyer también en Teodramática 5 se ha ocupado de esta cuestión el tercer volumen El Espíritu de la Verdad se refiere al Espíritu Santo aquí está explicado lo de las dos manos del Padre la obra del Espíritu Santo bueno primero la persona del Espíritu Santo como podemos conocerla también problemas más generales de la teología hoy se intenta mucho una así se dice en teología una neumatología Balthard considera que no es posible porque el Espíritu no habla de sí mismo como dice Jesús pero el misterio del Espíritu Santo es inseparable del misterio de Cristo las dos manos del Padre que dice Ireneo el Verbo y el Neuma el Logos y el Neuma la Palabra y el Espíritu de nuevo como método teológico que dice la Escritura que han dicho los Padres como se ha extraviado la teología como ha vuelto a encontrar el camino y después ya la tarea del Espíritu Santo en la obra de la salvación el Espíritu Santo como como gracia que comunica la gracia de Dios a los hombres a la iglesia comunica una nueva libertad el Espíritu como libertad que libera libertad divina que libera la libertad humana la gracia es libertad liberada es nuestro propio ser liberado por la libertad del Espíritu como llegamos a ser libres para el amor es obra del Espíritu Santo aquí es expuesta detalladamente pero también la acción del Espíritu Santo en la iglesia entera hay una parte muy importante para hoy para los discernimientos actuales el Espíritu Santo actúa subjetivamente y objetivamente terminología hegeliana espíritu objetivo espíritu subjetivo pero el contenido no es hegeliana el el Espíritu Santo se manifiesta objetivamente en en la escritura en los sacramentos en la quiero decir en lo institucional ¿sí? en la autoridad del magisterio de la iglesia ahí hay Espíritu Santo también se manifiesta subjetivamente en lo carismático en la inspiración en el discernimiento personal de los espíritus es el mismo espíritu el que actúa objetiva y subjetivamente y no se le deben oponer por eso el que se siente muy inspirado contra el magisterio de la iglesia hay que dudarlo porque el espíritu no se contradice pero tampoco se puede reducir el Espíritu Santo a su acción objetiva en la jerarquía también existe la novedad carismática la posibilidad de que el Espíritu Santo introduzca algo nuevo como dice la regla de San Benito hay que escuchar al más pequeño del convento del monasterio porque tal vez el Espíritu Santo quiera hablar a través de él la iglesia en Oriente ha sido sensible a esto por eso existe en Rusia en la tradición rusa esa figura del loco de Dios Dios habla a través del loco como en Boris Gudonov yo no he leído el libro ¿de quién es Boris Gudonov? he visto la ópera de Mussorgsky donde el que denuncia al traidor finalmente es un loco y todos lo veneran bien los dones del Espíritu objetivos subjetivos discernimiento de Espíritus esta es una tradición un poco olvidada a mí me parece que el Papa Francisco una de las grandes aportaciones que hace es que insiste mucho en el discernimiento de Espíritus si Benedicto XVI como Papa era un gran maestro Espíritu objetivo nos hace conocer la tradición la profundidad del dogma el Papa Francisco es muy fino en el discernimiento de Espíritus por eso dice cosas muy directas a los obispos a los sacerdotes no sé si recordáis cosas muy concretísimas por ejemplo a los seminaristas aquello de no confesar ciertos pecados a un confesor y otros a otro eso es discernimiento de Espíritus el sacramento es válido en ambos casos pero te estás engañando no basa la doctrina sobre el episcopado se necesita el buen espíritu de servicio y no siempre se da esta es su gran cualidad me parece que se puede hacer una comparación no muy precisa si el Papa Benedicto era un gran párroco un gran predicador el Papa Francisco es un buen maestro de novicios que te pilla y lo necesitamos por eso los que más ortodoxos se sentían son los que más sufren eso está pasando en Estados Unidos muchísimo en Estados Unidos están así lo siento algunos son mis amigos pero se sentían tan en la verdad que que el Papa les ha removido todo en fin es una temática un poco abandonada el discernimiento de espíritus la fineza de reconocer la presencia del espíritu de Dios y no presuponer que lo poseemos finalmente el gran tema de la teología rusa el espíritu hacia el mundo el espíritu santo hacia el mundo el gran tema de la teología oriental por su esquema teológico trinitario el padre da el espíritu a través del hijo hacia el mundo el espíritu santo es dado al mundo para recoger la creación entera en Dios hay que estudiarlo porque no aquí podría también haber una confusión respecto del papel de Cristo hay que valorar esa discusión que ha tenido la iglesia de oriente con el cristianismo el filioque el espíritu santo procede del padre y del hijo decimos nosotros ellos dicen el espíritu santo procede del padre a través del hijo por el hijo sin que esto sea falso hay que sostener lo otro también si es solo el padre se expresa en el verbo el verbo da el espíritu y el mundo es salvado si no hay un momento en el que el hijo vuelve al rostro hacia el padre será inevitable alguna nueva forma de arrianismo o sea el verdadero Dios en realidad es el padre por eso no es todas estas ilusiones de Bulgakov que nos fascinan son fascinantes Bulgakov y Soloviev hay que hay que tener si son grandes autores y yo creo yo creo que hay que leerlos pero también hay que leer la tradición occidental no es tan fácil decir nos hemos olvidado del espíritu santo a veces se dice con demasiada facilidad no no nos hemos olvidado está Santo Tomás está San Buenaventura está está Petavius en el siglo XVII no es tan sencillo tampoco hay que olvidar que los grandes autores rusos tienen una afinidad espontánea con el idealismo alemán no son tan orientales orientales del Rhin sí eso sí pero Balsa los aprecia mucho a todos y toma mucho de ellos pero al mismo tiempo sabe que hay que hacer un discernimiento en fin claro no puedo decir más que Balsa es un gran maestro que conoce mucho todo esto lo último es hacia el padre el espíritu hacia el mundo el mundo hacia el padre el padre invisible el título de una obra de Louis Bouyer amigo de Balsa también es el muy oriental un gran teólogo francés Louis Bouyer hemos empezado con que el espíritu y el verbo son las dos manos del padre pero llegamos a ver al padre llegamos a conocer el corazón del padre el padre es un abismo de luz y lo vemos lo conocemos en el hijo el que me ve a mí ve al padre esto es esencial para el cristiano no hay un más allá de Cristo para llegar al padre es ir al padre con Cristo gran aportación a la dogmática de su época de Santa Teresa de Jesús cuando había tanto misticismo en España en el siglo XVI en donde si había la idea de utilizar a Cristo para ir a la divinidad a que ese abismo de luz más allá de todo lo creado por tanto también más allá de la humanidad de Cristo Teresa dijo que no que eso era un engaño en la oración tenía toda la razón no hay un más allá de Cristo hay un con Cristo al padre ir al padre con él conocer al padre pero siempre a través de él y del Espíritu Santo a este respecto quizá es importante un documento de la congregación de la doctrina de la fe sobre la oración que se llama Oraciones Formas que escribió Hans Urfón Balthasar y lo publicó la congregación simplemente recortando un poco porque como suele ocurrir era demasiado pero el documento es de Balthasar el autor es Balthasar como lo publica el Vaticano pues el autor es el Vaticano la autoridad con la que está publicada no es la autoridad personal del teólogo sino la responsabilidad de la congregación para la doctrina de la fe aquí hay un discernimiento importante sobre la oración auténticamente cristiana en relación con los métodos orientales de oración no del oriente cristiano sino del oriente no cristiano el yoga el budismo pues sí ha habido intentos de contacto de poner de comparar de inspirarse no es raro que los carmelitas se interesen en el budismo por eso de la nada de San Juan de la Cruz hay que tener cuidado el abismo del padre es nuestro sitio el seno del padre pero nunca sin la humanidad santa de Jesús sin la obra de Jesús glorificada en el seno del padre así termina la teología el último libro de toda la teología es el epílogo en donde Balsar hace una planta arquitectónica atrio nave presbiterio no es presbiterio el título no atrio umbral y nave ya decíamos que el padre de Balsar era arquitecto conservó siempre este gusto de los espacios aquí trata del contexto de la fe cristiana en el mundo en relación con las religiones que no cristianas en relación con la filosofía cuál es su sitio toda esta teología no es para que el cristiano se sienta muy a salvo es para el mundo aquí el trascendental que domina es el uno el ser es uno Dios quiere la unidad no sólo quiere que que algunos se salven quiere la unidad de todos en él habría que representar en la teología también esta unidad final total que busca Dios y de esto se ocupa el epílogo de la podríamos decir la intención última de Dios la salvación de todos todos en él como dice San Pablo serán en una Corintios 15 al final serán todos uno en Dios Dios será todo en todos ¿cómo es ese? Dios será todo en todos Genca y Pan dice es el ideal de la filosofía de Plotino el uno y el todo Genca y Pan en griego el uno y el todo sí la fe cristiana responde a esta aspiración de la filosofía y de toda religión más allá de lo mítico como es teológicamente de eso habla el epílogo con sus tres partes el atrio el umbral y la nave de la catedral de la catedral de la catedral ¡Nos vemos!